¡La cumbia de la selva! ¡República Solera TV! ¡La cumbia de la selva! 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 ¡Vamos a bailar como dicen! Sufrir, amor, amor, amor. La famosa Yusley Bicoyecto. El bequitoazo del famoso Rodri y el cachorro. Con fichemos de San Aparicio. Caricio de corazón. Todos los días. Que hizo el chamaco Esparto. En los ruchos, los famosos. Son los famosos hijos. ¡Ven a ver! ¡Chevero! Y ellos su pequeña América. Los ausentes del barrio del Corte. El famoso Ángel y Caricia de corazón. La famosa Yusley Bicoyecto. ¡Cantos los fantasmas! ¡Fantos pasos! El famoso B de Roque. Para mi canal, no se loco. Siempre cariciando con coraza. Mariquillo, barrio del Corte. Fantas, mío, cobertín. Organización de San Pedro. Siempre con el famoso. Aguas con el cable de luz. No se vayan a desconectar. La banda de San Pablo. La banda de organización de Asuado. De Canarelo, marchito. Y fue la nueva organización. Conjeto del barrio. Salto. Vivan Rolita, servado Chayo Borrano. Caricia de corazón. Para mi canal, el anturito y el chapéu. Arrici y su gran amor. La famosa Danita César. El serpito y su cantor pancilla. Siempre cariciados de corazón. ¡Qué verdad que chévere! ¡Cantos caricia! ¡A coriza ya se va! esta noche la bata de los hijos vengan al pintero vengan al pintero en mi cabeza una bola de oreja una venta y saciables del sabor siempre con el famoso hasta la fuente caricia el papá, saludos y el hacho, te luces cantito, carayito, moñeco, volvemos de derecha, ardi, siempre caricia de coroza agoniza y acerra años de salir de mi casa, mi hija mi hija representa todo tu barrio San Nicolás el pollo su gran amor, me dice el rey y su gran amor, me dice vamos a bailar chavales, chavales huigues y ratas de calera de calera abiertos por los chamacos de capolí de cucieros, para mi canal de fe y de galera, mario nillo sabonay, el parra y ahí para mi canal, los arroz o piso hay en cana, chungi, un cigarro y el galero de morir, chaparritas el sabor de sal y el bolsas huigues de calera, el barrio de capolí la comisión y su gran amor y sabonay, la doblece chamacos de calera de morir, coquetos de santo domingo ratota mayor la ciudad, para el chico césar su gran amor, carlita, mario y pechita el amor que sea arturo santo rula chiquilla se república sonidera tv el gato y en la cana el gato y en la cana para el gato y en la cana el gato y en la cana de morir, carlita, mario y pechita el gato y en la cana y en la cana y en la cana